Bueno, le doy comienzo Voy a admitir a todos Acordate Rubén Cuando yo termine de hablar Y te salude Ahí podés darle play a lo tuyo Bueno Genial Éxitos Gracias Ok Ok Hola, buenas noches a todos Bienvenidos a este nuevo encuentro Del ciclo de capacitaciones para veterinarios online De Richmond Vet Pharma Mi nombre es Alessandra Fertonani Soy médica veterinaria Y formo parte del departamento técnico De Richmond Vet En esta oportunidad Nos tenemos como invitado El doctor Rubén Mario Gatti Quien nos va a hablar acerca de lipidosis hepática felina Y manejo de sobrepeso El doctor Rubén Es médico veterinario Egresado de la Universidad de Buenos Aires Especialista en medicina felina El doctor fue cofundador De la Asociación Argentina de Medicina Felina También formó parte del directorio de dicha asociación Y actualmente es el director técnico Del centro de medicina felina de Buenos Aires También el doctor forma parte de numerosos cursos Como docente y como director Tanto de especializaciones como de posgrado Así que bueno Queremos darles bienvenidas a todos Recordarles que esta charla está siendo grabada Por lo tanto a partir de mañana La pueden encontrar en RichmondVet.com.ar Y por supuesto las consultas que ustedes quieran realizar Las pueden hacer en nuestro chat Va a estar cerrado Pero nosotros vamos a ir leyendo todas sus consultas Para que después al finalizar El doctor Rubén Pueda compartir con ustedes las respuestas Hola Rubén ¿Estás listo? Hola Sí, cómo no Acá estamos Buenísimo Bueno, te dejo para que sigas Muchas gracias Bueno, muy bien Muchas gracias Gracias por la invitación Al laboratorio Richmond Y bueno Es un gusto para mí estar acá Y hablar de estos temas tan interesantes Lo que les voy a pedir a todos Porque me están saliendo cámaras Con imágenes de personas Que seguramente están asistiendo Por favor que bloqueen las cámaras Porque si no Aparece mucha gente Dentro de la presentación O sea, donde está el dibujito de camarita Tienen que hacer un clic Para que se corte la transmisión de la cámara Bien Bueno, entonces Vamos a hablar de un tema Muy interesante y complicado Que es la lipidosis hepática felina Y después al final Una breve Digamos Un recordatorio De cómo debe ser el manejo Del sobrepeso Por supuesto Va a ser algo Muy rápido Y sencillo Pero fundamentalmente Nos vamos a enfocar En lo que es la lipidosis hepática Del gato Bien Simplemente para Ir armando La charla Vamos a decir Que las enfermedades hepáticas Del gato Se clasifican De dos tipos Una serían Las no inflamatorias Y otra Las inflamatorias Que son las más comunes Digamos Dentro de las no inflamatorias Bueno, hay varias Pero la más importante Es la lipidosis Y dentro de las inflamatorias Las más importantes Son las colangioepatitis Hoy solo vamos a nombrar Alguna cosita Sobre la colangioepatitis Para hacer Más que nada Los diagnósticos diferenciales Pero nos vamos a Digamos A enfocar En la lipidosis hepática Y bueno Y como ya estamos viendo La primera imagen Es un gatito Que es una escultura De Botero El escultor colombiano Que le gusta hacer Todas cosas gorditas Y tenemos la suerte Que nos hizo un gato Gordito también Así que este gato Es un ícono De la lipidosis felina Bien Vamos a empezar Como siempre Acostumbro Con los signos clínicos Porque la idea Es que ustedes Empiecen a desglosar La enfermedad Desde Como si el paciente Estuviera llegando Al consultorio Y no saben Lo que tiene Obviamente Como todo paciente Que llega En algún momento Al consultorio Y viene a decirle Bueno doctor No sé Algo le pasa A ver Ayúdenos A hacer un diagnóstico Y un tratamiento Bueno Lo que vamos a decir Que principalmente Casi siempre Estos gatos Son obesos Y van a aparecer Al principio Unos signos Inespecíficos Como anorexia O bajo apetito Deshidratación Decaimiento Algunos Pueden tener En algún momento Vómito Y diarrea Otros Pueden tener Polidipsia Y poliuria Y bueno Estos Como vemos Son todos Signos Inespecíficos Que aparecen En el 99% De los gatos Que están enfermos De algo Después nosotros Vamos a tener que ver De qué es Ese algo Pero bueno Estos son los Primeros días Y luego Van a aparecer Algunos signos Un poquito más Específicos Que nos van a orientar Hacia El tema hepático Por ejemplo Algunos gatos Van a aparecer Con ictericia Más temprano O más tarde Bueno Todos van a tener Itericia Pero Digamos Que no va a ser Algo que Salvo que el gato Ya venga Con muchos días De enfermedad Y entonces Si nos va a aparecer Con la ictericia Pero si la gente Los propietarios Son cuidadosos Y ya de entrada Se fijan Que el gato No lo ven bien Y lo traen Entonces ahí Si vamos a ver Primero los Inespecíficos Luego veremos Los específicos Que son La ictericia Cialorrea Náuseas Las náuseas En el gato Se entiende O se interpretan Cuando el gato Empieza Como a tragar Saliva Tiene una cialorrea Y está tragando Saliva Digamos Frecuentemente Y mucha gente Se da cuenta Dice No sé qué le pasa Está como tragando Algo Pero Que no está Comiendo El gato Es lo que está Tragando Con saliva Bien Va a aparecer Bilirubinuria O sea Algunos ya Bueno Van a notar Que la orina Está oscura Y cuando nosotros Hagamos una revisación De ese gato Vamos a Observar Que tiene Una Hepatomegalia Y muy probablemente Algún signo De dolor O molestia O un poco De Digamos Todos sabemos Que los gatos No son muy Este Digamos No demuestran Mucho el dolor Así que a lo sumo Quizás El dolor Ahí en la zona Abdominal Puede ser algo Como que se resista A la revisación O que haga una Mayor tensión De la pared abdominal Bien Recuerden siempre Que la ictericia En el gato Puede estar Relacionada Con los Hemoparásitos Así que Eso Por supuesto Es algo Que tenemos que hacer Como primer Diagnóstico Diferencial Siempre En todo gato Con ictericia Que bueno Lo vamos a hacer Simplemente Con el hemograma O sea Si el gato Tiene Anemia Podemos sospechar Un hemoparásito Pero Esa anemia Tiene que ser Regenerativa Para que haya Hemoparásitos Si no Puede haber Una anemia Leve En las Seflonadas Hepáticas Y que son A-regenerativas Bien Entonces Todos estos Signos clínicos Van a estar En todas Las alteraciones Hepáticas No solo En la lipidosis O sea Que aquí Todavía Vamos a tener Un tema De hacer Un diagnóstico Diferencial Entre Lipidosis Y la Colangiopatitis Bien Para que Todos Más o menos Vean O recuerden La bilirubina La van a observar En todas las Mucosas En la Conjuntiva En las Encías En el Paladar Podemos ver Bueno Por supuesto En el suero Y en la Orina En la piel Se ve Muchas veces En las orejas En la zona Temporal Esa zona Que va Así Digamos Entre el ojo Y la oreja Que tiene Poco Pelo Ojo Que eso Es natural Muchas veces Gente viene Y pregunta Doctor Se le está Cayendo el pelo Acá Arriba del ojo No Es Eso Hay que Explicarle Que es Normal Que los Gatos Tengan Poco Pelo En esa Zona Y se Ve Perfectamente La piel Entonces Ahí También Se puede Llegar A ver Que está De un Color Amarillento La Histericia Como sabemos Es el Aumento De la Bilirubina Y Normalmente Vamos a Tener En los Tejidos Cuando hay Más De Dos O Tres Miligramos Por Decilitro Y También La Bilirubinuria Es Muy Significativa En el Gato Porque Sabemos Que Hay Un Umbral Renal Muy Alto Entonces Cuando Aparece En la Orina Es Porque Está En Mucha Cantidad Un Recordatorio De las Pruebas Hepáticas Las Pruebas De Lesión O sea Normalmente Vamos a Ver Pruebas De Lesión Y De Y De Los Conductos Biliares O sea Va A Haber Lesión En Los Hepatocitos Y En Los Conductos Biliares Y Después Vamos A Tener Unas Pruebas De Función Lo Que Normalmente Vamos A Manejar Fácilmente Y Rápidamente En Todos Los Análisis De Sangre Es Que Aparezcan Las Enzimas Las Enzimas Vamos A Tener La ALT Y La AST Que Son Las De Los Hepatocitos Cuando Están Elevadas Estas Enzimas Quiere Decir Que Está Lesionado El Hepatocito Y Vamos A Tener Otras Enzimas Que Son Las De Los Conductos Biliares Que Son La Fosfatasa Alcalina Y La GGT Que Todas Estas Están Dentro Del Epitelio De Los Conductos Biliares Entonces Si Están Todas Juntas Vamos A Tener Una Colangio Hepatitis Y Si No Bueno Tendremos Generalmente Hepatitis O Colangitis En El Gato Es Muy Común Y Muy Frecuente O Más Frecuente Las Alteraciones De Las Enzimas De Las Vías Biliares Las Pruebas De Función Es Bueno Es Todo Lo Que Fabrica El Hígado Que Cuando Está Alterado Bajan Los Niveles Por Ejemplo La Albumina El Colesterol La Glucosa La Auremia Y Hay Dos Que Suben Que La Bilirubina Y Los Acidos Biliares Normalmente Estas Pruebas No La En Los Análisis De Sangre Pero Siempre Nos Vamos A Enfocar En Primera Instancia A Las Pruebas De Las Enzimas Que Son Las Pruebas Que Indican Que Hay Una Lesión Bien Y Las Imágenes Vamos A Tener En General La Radiología No Va A Dar Mucha Información Y La Que Si Nos Va A Servir Bastante Va A Ser La Ecografía Donde Vamos A Poder Observar El Hígado En Si Mismo Digamos Ver Si Hay Lesiones Difusas O Locales Como Es La Ecogenicidad Este Es Un Dato Muy Importante Para La Lipidosis Vamos A Ver Si Hay Quistes O Tumores Alteraciones De La Vasculatura Y También Las Alteraciones De La Vesícula Biliar Tanto Sea El Tamaño Como El Contenido Y Las Paredes Recuerden Un Dato Muy Importante El Grosor De Las Paredes De La Vesícula Biliar Nos Va A Dar Una Idea De Si Hay O No Una Colangitis También Ahí Van A Aparecer En La Ecografía Pueden Al Parecer Alteraciones De Los Conductos Biliares Y Bueno Y También De Alguna Forma Se Puede Llegar A Ser Biopsias Y Cultivo De La Vesícula Como Para Determinar Algunas Situaciones Especiales Otra Ventaja Que Tiene La Ecografía Es Que Al Mismo Tiempo Que Vemos El Hígado Vamos A Ver El Resto Del Abdomen Y Entonces Ahí Vamos A Observar A Encontrar Si Tenemos Alteración En El Páncreas Que Está Muy Cerquita Del Hígado Y De Los Intestinos Y Eventualmente Si Tenemos Alguna Colecta Abdominal Recuerden Que En El Gato Hay Una Patología Que Se Llama Triaditis Que Es Una Inflamación No Interviene La Patología La Lipidosis Si La Colangiopatitis Y Ahí La Alteración Está Dada Por La Colangitis La Inflamación Pancreática Y La Inflamación Intestinal Pero Esto No La Lipidosis No Forma Parte De La Triaditis Bien Acá Tenemos Algunas Imágenes El Hígado En Este Caso Acá A La Izquierda Está Normal Y A La Derecha Está Lo Que Se Llama Hiperecoico O Sea Más Claro Y Entonces Eso Ya Podría Ser Una Indicación De Que Hay Una Lipidosis Aquí Nuevamente Tenemos Un Hígado Más Claro De Lo Normal Con Lo Cuál Significa Que Está Con Más Grasa Y A La Derecha Tenemos Justamente Otra Patología Que Es Una Vesícula Con La Pared Muy Engrosada Con Lo Cuál Aquí En Este Caso Para Este Gato Tendríamos Una Colangitis Bien La Lipidosis Hepática Entonces Dijimos Que Es Una Enfermedad Es La Primero Más Importante Enfermedad Del Gato Hay una Infiltración Grasa De Todo El Parénquima Hepático Y Hay una Colestasis Importante Con Un Deterioro Por Supuesto Grande De La Función Hepática Hay Factores Predisponentes Como Obesidad Estrés Anorexia Previa Algunas Otras Alteraciones O Enfermedades Como Diabetes Y Pancreatitis Pueden Desencadenar Una Lipidosis Y Los Corticoides Y Antibióticos También Pueden Producir A veces Esta Alteración Pero Bueno Digamos Que Básicamente El Cuadro Típico Es Gato Con Obesidad O sea Piensen Esto Un gato Con Obesidad Ya Tiene Un Hígado Graso O sea Ya El Hígado Tiene Digamos Para Poner Un Valor Un 50% De Grasa Dentro De Sus Células Si Ese Gato Sufre Un Period De Anorexia Por Cualquier Causa Generalmente Lo Que se Indica Es Que Pueden Ser Por Situaciones De Estrés Ese Gato Va A Recibir Una Mayor Cantidad De Grasa En El Hígado Y No La Va Poder Sacar O sea El Metabolismo Del Hígado No No Va Poder El 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 Se Va A Transformar En Lo Que Llamamos La Lipidosis Hepática Según Sharon Center Que Es Una De Las Autoras Más Importantes Medicina Felina La Lipidosis Hepática Se Produciría Primero Por Un Aumento De Oferta De Grasa Hacia El Hígado Ahí Como Dijimos Tenemos La Obesidad Situaciones De Anorexia O sea Cuando Hay Anorexia Que Ocurre El Organismo Trata De Compensarla Por Un Digamos Una Movilización Grasa De Los Tejidos Periféricos Al Hígado Para Lograr Tener Energía Pero En Estos Casos Cuando Se Llena De Grasa La Célula Hepática Se Bloquea El Funcionamiento Del Hígado Y Esa Grasa No Puede Salir Fácilmente O sea La Grasa Normalmente Tiene Que Disminuir Por Oxidación O sea La Beta Oxidación Que Se Produce Dentro De Las Mitocondrias Y Eso Está Favorecido Por Una Sustancia Que Llaman Carnitina La Falta De Carnitina Y La Reducción De Las Proteínas Al Estar En Una Situación De Anorexia Puede Hacer Que Este Hígado No Pueda Eliminar Los Ácidos Grasos Que Se Han Acumulado Así Que El Concepto Básico Es Que Anorexia Cuando va Aumentando Nos va A ir Dando Tres Situaciones Aumenta La Llegada De Los Lípidos Al Hígado Falla La Lipoproteína De Transporte Y Falla La Oxidación Para La Energía Entonces Todo Esto Desemboca En Una Lipidosis Hepática Bien ¿Cómo Hacemos El Diagnóstico? Bueno Por un Lado Vamos A tener Los Antecedentes El Gato Normalmente Va A ser Un Gato Puede Haber Ojo Puede Haber Lipidosis En Gatos Delgados Pero O Normales Pero En General El Cuadro Más Típico Es Del Gato Obeso Que Ha Sufrido Por Una Situación De Anorexia Lo Que Pasa Que Se Confunde Un Poco Porque Después Cuando Este Gato Entra En La Lipidosis Se Mantiene La Situación De Anorexia Y Se Pone Cada Vez Más Difícil De Controlar Entonces Esto Es Algo Que Va A Aparecer O Que Va A Empezar Como Un Gato Que Empezó A Tener Anorexia Y Continúa En El Tiempo El Examen Físico Vamos A Tener Como Dijimos Algunas Observaciones Básicamente La Itericia Luego Tendremos Que Hacer Los Análisis De Rutina Donde Vamos A Tener Alteraciones Enzimáticas Y Siempre Es Recomendable Hacer También La Ecografía Para Ver Si Tenemos Algún Indicio De Cómo Se Está Viendo Ese Hígado Por Supuesto Digamos El Diagnóstico Definitivo Va a ser La Citología O La Biopsia Pero Bueno Siempre Todos Sabemos Que Es Un Paso Más Complicado Y Sobre Todo Porque Con Un Hígado Que Funciona Mal También Tiene Más Posibilidad De Hemorragias Por La Falta De Vitamina K Así Que Bueno De Todos Modos Vamos A Tener Estos Son Todos Más O Menos Los Pasos Diagnósticos Y Bueno Vamos A ir Viendo Cómo Es El Laboratorio En El Laboratorio Vamos A Tener Elevadas Tanto Las Enzimas Del Hepatocito Que Son La ALT Y La AS Y También Vamos A Tener Una Marcada Elevación De La Fosfatasa Alcalina Recuerden Que Les Dije Que Hay Una Colestasis Importante O Sea Que La Fosfatasa Alcalina Va Estar Muy Elevada Ese Es Un Dato Importante La GGT Va A Tener Una Moderada Elevación No Tanto Pero La Fosfatasa Si Vamos A Tener De 5 A 10 Veces Su Valor Normal Por Supuesto Bueno También Vamos A Tener La Belirubina Algunas Alteraciones En Los Glóbulos Rojos Bueno Pero Digamos Que Tenemos Que Enfocar Más Que Nada En Esta En Esta Digamos Situación De Enzimas Y Quiero Que Vean La Diferencia Entre Una Lipidosis Y Una Colangio Hepatitis En La Lipidosis Como Dijimos La Fosfatasa Está Aumentada De 5 A 10 Veces En Cambio En La Colangio Hepatitis La Que Está Más Afectada Es La ALT O La GPT Así Que Bueno Estas Son Dos Diferencias Importantes Como Para Hacer Un Diagnóstico Diferencial Bien Y Llegamos Entonces A La Lipidosis Al Tratamiento El tratamiento Vamos a Dividirlo En Cuatro Partes Siempre Siempre En Un Primer Momento Tenemos Tenemos Hacer Un Tratamiento En Mantenimiento Todo Gato Que No Come Hasta Que Tengamos Un Dato Preciso De Qué Está Pasando Siempre Lo Que Hacemos Es Hacer Un Mantenimiento ¿Qué Significa Un Mantenimiento? Bueno Tres Cosas Son Soluciones Hidroelectrolíticas Que Generalmente En El Gato Lo Que Más Se Usa Es El Ringer Con Lactato Inclusive En Las Patologías Hepáticas Funciona Perfectamente Bien Y No Hay Ningún Problema De Usar Ringer Lactato En Las Patologías Hepáticas Dar Alguna Fuente De Aminoácidos Y Dar Vitamina B Eso Sería Un Inicio De Mantenimiento Que Se Va A Mantener Justamente Esa Medicación Durante Todo El Tratamiento O sea Que Durante Todo El Tiempo Que Sea Necesario Mientras El Gato No Coma Así Que Es Fundamental Y Hay que Tener Siempre Idea En Mente Que Todo Gato Que No Come Tampoco Toma Agua En La Cantidad Necesaria Y Entonces Ese Gato Se Deshidrata Por Eso Es Que Todo Gato Que No Come A Partir Del Segundo Día Que No Come Ya Tenemos Que Empezar A Usar La Solución De Ringer Colactato Acá Vemos Ringer Colactato O Podría Ser Electrolítica Balanceada Complejo B Vitamina K En Este Caso Cuando Ya Tenemos La Certeza De Que Hay Un Problema Hepático Y Aminoácidos Eso Es Fundamental Para Hacer Un Mantenimiento Por Supuesto Yo Normalmente Hago Todo Esto Por La Vía Subcutánea O Sea No Hace Falta Darle Endovenoso A Estos Gatos Salvo Que El Gato Llegue En Shock La Única Digamos La Única Situación En La Cual Yo Utilizo La Vía Endovenosa Es Cuando El Gato Está En Shock Y Hay Que Recuperarlo Rápidamente Pero En Gatos Que Están Medianamente No Hace Falta Ir A La Vía Endovenosa Vamos A La Vía Subcutánea Lo Hacemos Rápidamente En El Consultorio O En La Casa Inclusive Si Lo Mandamos A Que Siga Con El Tratamiento Y Es Mucho Más Fácil Y Menos Estresante Para El Gato Piensen Que Con Los Gatos Siempre Tenemos Que Tener El Cuidado De Que Se Estresen Lo Menos Posible Por El Tratamiento Y Por Todo El Manejo Que Nosotros Podamos Hacer Bien Después Venía Una Segunda Tanda De Medicación Que Sería La Sintomática Dijimos Ahí En General Lo Que Vamos A Manejar Fundamentalmente Van A Ser Bueno Los Vómitos Si Hay Y La Parte De La Estimulación Del Apetito O Sea Esta Enfermedad Tiene La Característica De Tener Una Anorexia Muy Persistente Y Que Va A Ser Lo Más Complicado Que Vamos A Tener Que Manejar Y Justamente Si Nosotros Logramos Que El Gato Coma Estamos Prácticamente Solucionando El Problema Pero No Es Tan Fácil Que Los Gatos Coman Con Esta Enfermedad De Todos Modos Vamos A Probar E Intentar Con Algunos Estimulantes El Apetito La Ciproctadina Normalmente No Sirve En Estos Casos Se Puede Usar Pero No Da Buen Resultado La Mirta Cepina Podría Ser Una Opción La Miancerina También Podría Ser Una Opción El CBD Que Son Las Gotas De Canabinoides También Podría Ser Una Opción Pero Esta Una Estimulación Bastante Leve Digamos De La Anorexia No Estaría Tan Indicado En Estos Casos Y El Diazepam Que A veces Se Ha Usado En El Gato En Este Caso Por Supuesto Nunca Hay Que Usarlo Cuando Hay Una Patología Hepática Bueno Los Vómitos Los Vamos A Vamos A Utilizar La Metroclopramida Maropitán Bueno Cualquiera De Los Antivomitivos Si es que Hay En Este Caso Si son Importantes O No Bien Luego Vamos A Tener Los Tratamientos Que Producen La Protección Hepática Específicamente Ahí Tenemos Una Serie De Drogas Como La S. Adenosil Metionina Es Una Posibilidad Es Antioxidante Precursor Del Mutación La Silimarina Que Proviene Del Cardomariano Muy Conocido La L-Carnitina Que Bueno Es una Droga Que Produce La Oxidación De los Ácidos Grasos Y Eliminación De la Grasa Esta Droga Estaría Específicamente Indicada En esta Patología Anorexia El Acido Urso De Soxicólico Que Fluidifica La Bilis Bueno Esto Se Vería Si Es Necesario O No Si Hay Barro Biliar Por Ejemplo Se Usaría Bueno Y Una Seria De Protectores Hepáticos Como El Acido Teótico Metionina Tiamina Que También Ayudan Al Funcionamiento De La Célula Hepática Bien Como Dijimos La Anorexia Es Una Urgencia En Los Gatos Con Sobrepeso O Sea Que Si Ustedes Piensen Que La Anorexia Siempre Es Un Problema En El Gato Pero Si El Gato Está Obeso Mucho Más Todavía Es Una Urgencia Porque La Anorexia En Un Gato Con Obesidad Lo Que Va A Producir Es Que Haya Una Mayor Acumulación De Grasa En El Hígado Y Eso A Su V Va A Estimular A Que Siga Se Siga Manteniendo La Anorexia Entonces Ahí Vamos A Tener Que Ir Al Tratamiento Básicamente Nutricional Fluido Sintomático Protección Hepática Hasta Que El Gato Coma Solo Y Por Supuesto La Profilaxis Ahí Va A Ser Tratar De Controlar Esa Situación De La Obesidad Una Cosa Importante No Hay Que Usar Dietas Humanas Para Nada Para Nada Yo No Se Veo Que Hay Una Tendencia En Los Veterinarios A Indicar Estas Dietas Estas Están Totalmente Contraindicadas En Los Gatos Podrían Usarse Quizás En El Perro Pero No En El Gato En El Gato Hay Que Usar Dietas Felinas Ya Sea Paté O Pouch Bueno O Las Secas Por Supuesto Lo Que Pasa Que Siempre Las Dietas Blandas Son Más Fáciles De Administrar Además Se Pueden Calentar Para Que Aumente Su Olor Su Sabor También Podemos Usar En Estos Gatos Unas Dietas Que Sean De Cachorro O De Diabético Porque Son Dietas Altas En Proteínas Y Por Lo Cuál Son Más Gustosas Ustedes Vieron Que Siempre Hay Dos Gatos Si Hay Un Cachorro Y Come Alimento De Cachorro El Otro Va Y También Le Quiere Comer El Alimento De Cachorro Porque Es Mucho Más Palatable Bien Tenemos Que Lograr Dar Una Cantidad Mínima De 50 60 Kilo Calorías Por Kilo Una Posibilidad Es De Hacer Una Dieta Forzada Con Jeringa Sería Una Opción Una Primera Opción A Ver Si Con Eso El Gato Puede Digamos Llegar A Empezar A Comer Solo Eso Bueno Tiene Una Técnica Que Hay Que Explicársela A Los Dueños Todos Los Veterinarios La Saben Pero Lo Importante Es Que Se Ponga La Punta De La Jeringa Detrás Del Colmillo Superior Ahí Hay Un Agujerito Que Algunos Dicen Que Dios Lo Puso Ahí Para Que Le Demos De Comer Con La Jeringa Justamente Hay Un Agujerito Por Donde Todo Lo Líquido Que Nosotros Metamos En La Boca Pasen A La Lengua Digamos O sea Pasen La Barrera De Los Dientes Bien Una Cosa Importante En Los Gatos Es Que No Hay Que Dar Grandes Volúmenes Por Vez O sea Hay Que Dar De A Un Centímetro Cúbico Como Máximo Por Cada Vez Que Se Aplica O sea Por Cada Vez Que Se Apreta La Jeringa A Si Nos Entendemos O sea Le Podemos Dar Muchos Centímetros Cúbicos Uno Atrás De Otro Pero No De Golpe Porque Sobrepasaríamos La Capacidad De La Boca Del Gato Y Eso Lo Va A Enojar Y Lo Va A Hacer Escupir Todo Lo Que Le Llega Bueno O sea Que De A Poco Y De A Un Centímetro Por Vez Podemos Ir Dándole Alimentación Que Sería Los Pouch Bueno O Lo Que Sea Es Una Digamos Una Tarea Complicada Pero Bueno Muchos Muchos Dueños De Gatos Se Animan A Hacerlo Así Las Otras Opciones Son La Del Tubo Nasogástrico Que Se Usaría Solo Como Una Primera Etapa De Recuperación Si El Paciente Está En Muy Mal Estado O O sea Si Cuando Nos Llegó A Nosotros Ya Lleva Varias Semanas De La Enfermedad O Que Bueno O sea Se ha Intentado Otras Cosas Y Ha Ido De Cayendo La Digamos Que La Sonda Que Se Va A Usar En Forma Definitiva En Estos Casos Es La De Sofagostomía Recuerden Un Aporte Bueno Entre 70 80 Kilocalorías Energía Metabólica Sería Lo Indicado Mínimamente 50 Pero Si Se puede Dar 70 80 Mejor Y Es Muy Importante Aplicar Una Serie De Aminoácidos Que Son Muy Importantes Para Para Toda La Patología Hepática Como La Licina Y La Metionina Que Son Precursores De La Carnitina Taurina Arginina Y Cisteina Son Todos Aminoácidos Que Están Cumpliendo Funciones Específicas Y Muy Importantes En La En El Metabolismo Hepático Bien Lo De La Sonda Esofágica Este El Procedimiento Está En Muchísimos Libros Así Que Es Muy Es Bastante Sencillo El Tema Es Que El Gato Tiene Que Estar En Condiciones De Ser Anestesiado Y Bueno El Tema Son Las Ondas Siempre Yo Me Pregunté Que Eran Estas Las French Bueno Encontré Que Acá Tenemos Los Tamaños En El Gato Estos Tamaños Van De 10 A 14 French Y Acá Los Tenemos En Milímetros O O sea Que Normalmente Vamos A Tener Gatos O sea Sondas Que Tengan De 3,3 Milímetros A 4,62 Milímetros Y bueno Con esas Normalmente Cubrimos Todas Todas Las Posibilidades De Gatos De Pequeños A Más Grandes Bien Eso Ya Como les Digo La Técnica Está En Muchísimos Libros Así Que No Nos Vamos A Detener Ahí Lo Que Si Quiero Que Tengan En Cuenta Una Cosa Es Fundamental Cuando Ponemos Una Sonda De Alimentación Esofágica Y El Gato Viene Sin Comer Por Bastante Tiempo Hay Que Tener Mucho Cuidado Con Lo Que Se Llama El Síndrome De Realimentación Esto Que Significa Que Estos Gatos No Pueden Recibir Toda La Cantidad De Comida Que Sería La Indicada De Golpe O En El Primer Día Si O O Si Si O Gato Va A Tener Una Encefalopatía Y Hasta Puede Llegar A Morir Entonces Lo Que Es Importante Es Que Nosotros Bueno Hagamos El Cálculo Por Ejemplo Cuanto Necesita Este Gato De Alimento De Acuerdo A Las Quilocalorías Y Al Peso Del Gato Y De Ahí Le Demos Solo Un 25% El Primer Día Y Cada Día Le Vamos Aumentando Un 25% Así Recién El Cuarto Día Vamos A Darle La Dosis Completa Por La Sonda Siempre Estamos Hablando Por La Sonda Así Que Eso Es Fundamental Para Que Este Asunto De Usar La Sonda No Se Nos Complique Demasiado Si El Gato Tiene Vómitos Que Podría Tener Todavía Al Principio Bueno Tenemos Que Usar Alguno De Los Antivomitivos Que Están Indicados Otro Dato Importante La Sonda No Debe Pasar Al Estómago O sea Debe Quedar Al Nivel De La Octava Novena Costilla Más O Menos Como Está Indicado Acá En La Radiografía O Tiene Que Pasar Por El Esfínter Del Estómago Porque Si no Va a Haber Regurgitación Y Va a Haber Problemas De Que Se Puede Alterar El Esófago Bueno Y Por Supuesto Con La Sonda Los Gatos Pueden Llegar A Comer Igual O Sea Que Normalmente Se Estima Que Entre Uno Y Dos Meses Puede Ser El Tiempo De Utilización Sondas En Los Gatos Con Lipidosis Bien Entonces Vamos A Tener Que Hay Un Diagnóstico Donde Vamos A Encontrar Primero Un Gato Obeso Con Anorexia Fuerte Pertinaz Que No Cede Con Ictericia Con Una Enzima Bastante Alta Que La Fosfatase Alcalina Y Con Datos Que Digamos Nos Van A Orientar Por La Ecografía Va A Ser Un Hígado Que Es Hiper Ecoico Y Homogéneo Con Todo Esto Digamos Podemos Ya Tener Una Fuerte Sospecha De De Que Hay Una Lipidosis Por Supuesto Si Podemos Hacer La Citología O Una Biopsia Del Hígado Sería Mucho Mejor Pero Bueno Como todos Sabemos A veces Todos No Estamos En Condiciones De Hacer Esta Estas Maniobras Sobre Todo Porque El gato Hay que Dormirlo La Citología Tiene Sus Riesgos Aunque Sea Guiada Por La Ecografía Y La Biopsia Por Supuesto Hay que Hacer Una Laparotomía Para Lograrla Así Que Generalmente Si bien Son Los Digamos Los Métodos Para Hacer El Diagnóstico Definitivo Yo Creo Que Con Los Otros Que Comentamos Ya Podemos Tener Una Gran Sospecha De Alipidosis El Tratamiento Va A Ser Como Dijimos En Primer Lugar Fluido Más Vitamina B Más Aminoácido Que Sería El Mantenimiento Utilizaríamos Después Los Protectores Hepáticos Como Silimarina Carnitina Same Intentaríamos Con Los Estimulantes El Apetito Algunos Gatos Llegan A Responder Y Si No Tendríamos Que Usar La Sonda Esofágica Que Sonda Que Se Dejaría En Forma Definitiva Ahí Ya Tendríamos Que Usar Antibiótico Por El Acto Quirúrgico Y Hay Hay Una Última Opción Que Sería La Nutrición Enteral Que Sería Nutrición A Nivel Venoso Lo Cual Se Complicaría Un Poco Normalmente En Nuestras En Nuestro Manejo Diario Bien Con Con Todo este Tratamiento Normalmente Se estima Que hay un Porcentaje De curaciones Del 50 Al 80 Por Cien Bien Todo esto Un poquito Decimos Nace De que Los gatos Hay muchos gatos Con sobrepeso Se calcula Que más o menos El 40% De los gatos Que viven En las ciudades Tienen Sobrepeso Y Por lo cual Es importante Que nosotros Hagamos Una Profilaxis De Educación Al Propietario O sea Hay que Comenzar A darle Importancia A la Obesidad Y hay que Empezar A hacer Un manejo De la Obesidad Lo Primero Concientizar Al Propietario Obviamente La mayoría De los dueños De gatos No se dan Cuenta De que Su gato Es obeso Ese sería El primer Tema En segundo Lugar Utilizar Los alimentos Específicos Mucha gente Dice No pero yo Le doy Lai Pero Lai Un alimento Lai No es Para bajar De peso Usar Algunas Digamos Maniobras Como Comederos Interactivos Estimular La actividad Física Usar Ansiolíticos Como Feromonas También Y usar La carnitina Bueno Si el gato Entiende Como le está Explicando Acá Este Señor Cuál Debe ser Su peso Corporal Mucho Mejor Pero en general Los gatos No lo van a entender Y ni los dueños Lo entienden Para los propietarios Es importante Que ya Desde un primer Momento O sea Cuando el gato Viene De Muy De cachorro Al consultorio Lo primero Que hay que Explicarle Es que Existe una Tabla De Consumo De Alimento Que está En todos Los alimentos Comerciales Y que se Tiene que Regir Por esa Tabla O sea No tiene que Llenar El comedero Y que Rebalse O sea Porque eso Por supuesto Le va a dar La posibilidad Al gato De que Coma De más Además Hay que Explicarle El tema Del sobrepeso En porcentaje Porque Si no Normalmente La gente No se da cuenta Y no entiende Que por ahí Dos kilos De más Piensan Que no es nada Porque Todo el mundo Los humanos Pensamos Siempre En nuestro Con nuestros Parámetros Si nosotros Tenemos dos Kilitos Más O menos No nos Cambia nada Pero un gato Con dos kilos De más Ya es obeso O sea Un gato Que tenía Que pesar Cuatro Cinco kilos Tiene dos kilos Más Ya entra En una obesidad Y bueno Y ni hablar Este gatito Tommy Que tenía Once kilos Y eso Representa Un cien Por cien De sobrepeso O sea Tiene el doble Del peso Que tenía Que tener Yo Por eso Le trato De explicar Esto a la gente Le digo Bueno Imagínese Si usted Pongámosle Tenía que Pesar Setenta Gramos No De setenta Kilos Ahora estaría Pesando 140 Con un cien De sobrepeso Así Más o menos Lo van Entendiendo Bueno Los alimentos Son Alimentos Para obesidad Que son Alimentos De alta Saciedad Y baja Calorías Hay que fijar Normalmente Tendríamos que empezar Fijando Un kilo Menos Del que tiene El gato Y ahí Indicar El consumo Para Ese Esa Cantidad O sea Si el gato Pesa 8 kilos Bueno Busquemos Cuál es la cantidad Que tiene que comer Para 7 kilos Y empecemos A darle Esa cantidad Eso hay que Controlarlo Pesarlo Regularmente Usar Comederos Interactivos Donde el gato Tenga que hacer Algún ejercicio Para sacar La comida Y además Pueda comer Más lentamente Lo cual También ayuda A que La saciedad Sea Más Rápida Estimular La actividad Física Hay Diversos Tipos De juegos En general La mayoría De los juegos Con el gato Es jugar A que case Algo Porque los gatos Son cazadores Nunca hay que jugar Con las manos Y con los pies Porque eso Después Cuando el gato Es adulto Puede ser peligroso Y si Siempre a través De cañas Con hilos O objetos Que simulan Presas El tiempo Tiene que ser Moderado También O sea No tienen que estar Jugando 6 horas por día Porque eso No es normal Para un gato O sea Serían Dos o tres Episodios De 10 a 15 minutos Y Siempre Al final Tienen que Tratar De atrapar La presa Para que No se queden Frustrados Igual que Cuando se juega Con láser Siempre Con la luz En láser Hay una discusión Si había que usarla No había que usarla Decían no Porque el gato Se frustra Si no agarra algo Bueno Lo fácil Lo más fácil Es jugar un rato Con el láser Y al final Tirarle un ratoncito De plástico O de juguete Para que agarre algo Así que De esa forma Se produciría Se cerraría El ciclo Del juego Además Ojo Que los gatos Tampoco Cazan Tienen éxito En todas Las Digamos Las veces Que quieren cazar Está Digamos Ya se sabe Que por lo menos Tienen De tres A cinco Intentos Fallidos Por cada Presa Que agarran Entonces No es que el gato Se va a frustrar Porque la primera vez No agarró La presa O sea Es normal Que el gato Haga Varios intentos Así que Bueno Con cualquiera De estas cosas Se puede Hacer Y estimularlo A que juegue Bien Y La farmacología Dijimos Que bueno Estos gatos Generalmente Son gatos Que tienen Mucha ansiedad Por lo cual Tenemos que Darles un ambiente Relajado Usamos Las feromonas F3 Que son Relajantes Y ansiolíticas Ya Bueno Lamentablemente Acá en Argentina No se traen Oficialmente Pero De vez en cuando Se consiguen En otros países Si se venden En forma directa Hay Ahora hay más De una marca Hay varias marcas Así que Se pueden Utilizar Cualquiera De ellas Y también Bueno Hay medicación Como ansiolíticos Por ejemplo Medicación Que venga Con triptofano Con casosepina O con ansiolíticos Más Fuertes Como la Foxetina O la Amitriptilina O sea Estos gatos Tienen Una Ansiedad Importante Por eso Que comen De más Bueno Y después El uso La carnitina Que Como dijimos Mejora El transporte Y la oxidación De los ácidos grasos Y de esa forma Inclusive En los gatos Obesos Se puede utilizar Se puede utilizar Porque favorece La salida De la grasa Del hígado Y entonces Como que Lo tiene un poquito Más libre De grasa A estos gatos Así que Así que bueno Es una opción Para ayudar En estas situaciones De los gatos Que tienen Obesidad Bien Hasta aquí Llegamos Estamos bien Con el tiempo Ahora Ahora Va a haber Una pequeña Presentación De la doctora Alessandra Y Después Vamos a Responder Algunas Preguntas Bueno Rubén Creo que ha sido Muy claro Tu presentación Yo ahora Te voy a dar Un descanso Para que puedas Tomar agua Y pasamos En limpio Las preguntas Mientras tanto Mientras Yo voy a hablar Sobre Felifat Que es un producto Que desarrolló El laboratorio Richmond Bed Así que Ahora te voy a sacar Tu pantalla Voy a poner La mía Te robo Un ratito Vos decime Si se ve Así Ahí está Sí, listo ¿La estás viendo? Perfecto Bueno Ahí ya Te robo Cinco minutitos Y ya Volvemos Con las preguntas Buenísimo Bueno Queremos comentarles Desde el laboratorio Desde Richmond Bed Pharma Nuestro lanzamiento Que fue Felifat Ya está en el mercado Es un producto Único En su tipo No existe Una formulación Similar De uso veterinario Es una suspensión Oral Que se utiliza Como complemento Dietario En gatos En todas las edades Y categorías Es decir Desde cachorros Desde gatitos Bebés Hasta gerontes E incluso En hembras gestantes Felifat Está indicado Para el aumento Y mantenimiento De la masa muscular En patologías específicas Como por ejemplo En la diabetes En donde Hay pérdidas Generalmente De masa muscular E incluso Neuropatías Periféricas También se puede utilizar En el tratamiento Y control De la obesidad felina Como bien El doctor Gatti Ya sea Que esté El animal Cursando Algún tipo De anorexia O bien En el proceso De descenso De peso Y por otro lado Si ya Estamos en riesgo De tener una lipidosis Hepática O si el animal Está cursando Una lipidosis Hepática Felifat Es indispensable En estos casos Ya que va a ayudar A justamente En la metabolización De los ácidos grasos Y favorecer A un mejor metabolismo De los mismos La composición Es L-carnitina La L-carnitina Es un aminoácido En la naturaleza Está presente De dos formas En forma D Y forma L Estas son formas Esteroisoméricas La forma L Como bien decía El doctor Gatti Es la que es Metabólicamente activa Entonces hay que Tener mucho cuidado A la hora de suplementar De utilizar Medicamentos Que sean seguros Y que garanticen Que la forma Predominante Es la forma L Porque la forma D No es activa Metabólicamente La L-carnitina El animal La ingiere Naturalmente A través de la ingesta De alimentos Principalmente Carnes rojas Y se absorbe A nivel Estiminal La síntesis También puede ocurrir En el animal Puede ocurrir A través de la síntesis Hepática O renal Esto ocurre Por la combinación Que se realiza Entre lisina Y metionina Es decir Que el organismo Del gato Está preparado Para usar Estos dos aminoácidos Para sintetizar L-carnitina Algo muy importante Es que es Inodora e insípida Es decir Que la solución Y la suspensión Si bien está saborizada De por sí No tiene sabor Previo Desagradable Entonces esto va a favorecer A que uno pueda suministrarlo Más fácilmente Ya sea por sonda Porque no va a sentir su olor O a través de la boca Directamente con jeringa De manera forzada La función Esto lo voy a pasar rápido Porque Rubén Lo aclaró muy bien Es justamente La L-carnitina Lo que hace Es favorecer La alocación De los ácidos brazos Principalmente Esto ocurre En el músculo cardíaco Y esquelético Y va a terminar Dando energía Es decir ATP Por otro lado Lo que hace La L-carnitina Es aumentar La formación De factor de crecimiento Similar En insulina Que lo que va a favorecer Esto es A reparar Los tejidos Tanto nervioso Muscular E incluso piel La L-carnitina Favorece La excreción renal De ácidos brazos Y bueno Esto ya lo había dicho De que justamente Favorece La regeneración Del tejido muscular Por eso es muy importante En un animal obeso Que se está recuperando Que también Tenga un aporte De L-carnitina Ya que va a favorecer A la actividad muscular Y por lo tanto A la pérdida de peso Las causas Del déficit De L-carnitina Principalmente Son las siguientes En principio Las dietas Hipocalóricas E hipoproteicas Ya sea porque Está recibiendo Una dieta De mala calidad O a lo mejor Ha quedado encerrado En algún lugar Y está siendo sometido A un estrés Alimentario Donde el animal Si bien no tiene anorexia No tiene disponible alimento Y por otro lado También Esto de que está en auge Que son las dietas Nuevas veganas En donde Se les da Otro tipo De alimentos Que no están A base De proteínas animales Y por lo tanto La concentración De L-carnitina En ellas Es muy baja Por otro lado Puede ocurrir Una anorexia O sea por estrés O enfermedad Lo que hace Al no consumir alimentos Por lo tanto No hay L-carnitina Y por otro lado Puede ser que existan Deficiencias relativas Es decir El animal Está cursando Una obesidad Con cuadro de cetosis Entonces La cantidad Disponible De L-carnitina No es suficiente De la que Siendo aportada En la dieta Y por otro lado Tenemos causas Como enteropatías Que son un poco No tan comunes Y farmacológicas Por ejemplo En gatos No está comprobado Exactamente De que medicamentos Pueden producir Deficiencias De L-carnitina Pero quizás Aquellos medicamentos Que produzcan Inflamación hepática O disminución Del metabolismo hepático También van a Disminuir La L-carnitina Endógena Por lo tanto Como esto lo decía El doctor también Las consecuencias De este déficit De L-carnitina Es la obesidad Hipoglucemia Debilidad muscular Y miocardiopatías Además de patopatías Por otro lado Uno de los síntomas También es El aumento De los niveles De colesterol Y triglicéridos En sangre Es por todo esto Que se ha diseñado Este medicamento Que es revolucionario Como les decía En lo que es El mercado veterinario Ya que es único Es una suspensión oral Viene en una presentación De 30 mililitros Es una suspensión oral Presenta una jeringa Dosificadora La cual permite Calcular la dosis Y mantener Limpio La suspensión Porque esto Lo vamos a realizar Durante varios días Se estipula Una dosis Entre 1 a 2,5 mililitros Por gato Por día O sea que es Una dosificación diaria Es muy fácil de dar Es súper Alatable Y además Se indica Entre 30 a 90 días En el caso Que estemos En un caso De lipidosis hepática Bueno Esto ha sido Lo que es Felifat Y la charla Del doctor Ahora Estás ahí Rubén Así comenzamos Con las preguntas Sí, sí Total Bueno Empiezo Un colega Pregunta Acerca de la fluidoterapia Subcutánea Muchos han preguntado Sobre esto ¿Qué dosificación Habitualmente Utilizás? Tengo entendido Obviamente Que en animales Que vos decías Deshidratados No Pero ¿Qué dosificación Utilizás? ¿Y qué presentación Es distribuido? No, bueno Justamente Se usa En gatos Que están Deshidratados Lo que no Digamos La indicación Es una Deshidratación Moderada O sea Lo que sería Entre un 5 Un 8% Más o menos Deshidratación Deshidrataciones Graves O gatos Que están en shock Por supuesto Ahí habría que usar La vía endovenosa Normalmente Nosotros Usamos Hasta 50 mililitros Por kilo En un solo lugar O sea En un Solo punto De aplicación O sea Que normalmente Entre 100 Digamos Entre 100 Y 200 mililitros Lo hacemos En un solo punto De aplicación Eso se hace Diariamente Salvo Que Bueno Hay alguna Pérdida Así importante De líquido Entonces Se puede hacer Dos veces por día También Tiene La ventaja Que se hace Rápidamente Porque Nosotros Abrimos El paso De la De la Solución Al máximo Posible O sea No tenemos Que preocuparnos Por el goteo Porque Eso puede Entrar A la mayor Velocidad Que se Pueda Porque Eso se acumula En el Subcutáneo Y Después Se va Absorbiendo Normalmente Lentamente En el Término De 4 5 A 6 Hora Ya Eso Se absorbió Totalmente Si nosotros Por alguna Razón Nos Pasamos De la Cantidad Tenemos La gran Ventaja De que No hay Ningún Problema Porque A lo Sumo Lo que Va A ocurrir Es que Se va A porcibir Un pequeño Edema En los Miembros Del gato O sea Mucho Más Grave Es si Nos Pasamos En una Fluidoterapia Endovenosa Porque En el Gato Es muy Fácil Hacer Un edema De pulmón Por exceso De Soluciones Dadas Por vía Endovenosa La Solución Que más Usamos Es La De Ringer Con Lactato Que la Usamos Prácticamente En casi Todos Los Casos Y Es la Más Indicada Para el Gato Así Que Bueno No sé Creo que Con eso Conteste La pregunta Creo que Sí Está Muy bien Pregunta Un colega Si tenés Experiencia Con la Utilización De Oce PAM Como Estimulante Del apetito O es La Misma Consideración Que El Dice PAM No Todos Son Esos No Se Deben Usar En Gatos Que Tienen Patologías Hepáticas Y En General No Se Tiene Que Usar Ningún Yo A mí No Me Gustan Para Ningún Gato O sea Cuando Yo Necesito Estimular Estimular Aunque En Este Caso O En Cualquier Otro Usamos Bueno Si es un Caso Leve Podemos Usar La Cipro Octadina Y Si son Casos Más Rebelde Por Ejemplo Una Enfermedad Renal Crónica Bueno Un Problema Hepático Ya sea Lipidosis O la Colangiopatitis La Ventaja La Colangiopatitis Es que El gato Empieza A comer Rápidamente En cambio En la Lipidosis No va a Comer Prácticamente Hasta que No le demos Con la Sonda Pero Lo que Usamos Normalmente Es la Mirtacepina O la Miancerina Que serían Los dos Estimulantes Del apetito Más Eficientes En el Gato Bien Con Respecto A la L-Carnitina Pregunta Una Colega Si hay Algún Tipo De Límite En el Tiempo De Uso O Si lo Se puede Usar A lo Largo De Toda La Vida Del Gato No Límite No hay Porque Como vos Mismo Lo dijiste Se puede Dar 90 Días Tres Meses Cuatro Meses O sea Que No Hay Un Límite Porque Es Una Sustancia Natural O sea Es Parte Del Metabolismo Natural Del Gato O sea Que No Es Una Droga Que Tenga Que Eliminar Esforzadamente Pero Bueno La Vamos A usar En la Yo Lo que Hago Normalmente Es Gato O sea Tenemos Un gato Obeso Le empezamos A dar El Felifat Y Bueno Cuando Pregunta ¿Y cuánto Tiempo Le damos? Y le digo Bueno El tiempo Necesario Hasta que El gato Baje De Peso Cuando El gato Baje De Peso Y se Normalice Se lo Suspendemos Bien Perfecto Y con Respecto Ya que Estamos Con Felifat Y Te hago Otra Consulta Para Nenos De Tema ¿Hay alguna Contraindicación Que vos Tengas O Que quieras No 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 Hay ninguna Contraindicación Vuelvo a decir Es un Producto Que es Es un Elemento Natural De la Inclusive Bueno De la Dieta Del gato Así que Hay Muchas De estas Sustancias Que Se llaman Nutraceúticos Que son Elementos Naturales Y Eso 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 No Tiene Contraindicación Bien Con Respecto A la Colangio Hepatitis Hay una Colega Que pregunta Acerca Del manejo De Antibióticos Teniendo En cuenta Quizás El déficit Metabólico Que tiene El gato En el Hígado Que Antibióticos Recomiendas En esos Casos Bueno Las Colangio Hepatitis Son Patologías Que pueden Ser De dos Tipos Una Es la Que se Llama Neutrofílica O sea Que es la Infecciosa Digamos Infecciosa Desde el punto De vista Que es Producida Por Bacterias Y otra Que es La Linfocítica Plasmosítica Que es Una Inmunológica Entonces La indicación Específica Sería Para la Infecciosa Que sería La Neutrofílica Ahí Lo Ideal Lo ideal Que es Difícil De que se Cumpla Lo ideal Sería Hacer Un cultivo Y antibiograma De La Vesícula Y entonces Saber Que antibiótico Usar Correctamente Si no Si no se puede Hacer eso Que es muy Complicado Normalmente Siempre Comenzamos Con La línea De la Ampicilina Amoxicilina Y si no Tenemos Buena Digamos Respuesta Con eso En una Semana Diez Días Pasamos A una Quinolona Generalmente Así Que bueno Eso es Por supuesto Un tratamiento A ciegas Sin tener El dato Específico De El cultivo Y antibiograma Perfecto Perfecto Con respecto A la solución De Ringer Lactato Ha generado Un poco De controversia Han preguntado Mucho Acerca del Uso De lactato Cuando tenemos Una lipidosis O alteración Hepática Muchos consulten Si en esos casos Se podría usar Acetato Una sal Con acetato En vez de lactato Que tenés Para decirnos De eso Mira Si yo lo aclaré Cuando lo dije Ya sabía Ya sabía Que iba a venir Esa pregunta Está demostrado Que el Ringer Con lactato Y el lactato Se metaboliza Igual En estos gatos No hay ningún Problema En usarlo Todas las fuentes Biliográficas La Lo Digamos Defienden El uso Del Ringer Con lactato Así que Este Te diría Que bueno No hay ningún Problema O sea Antes se pensaba O por lo menos Muchas veces Se cree O con Conceptos básicos Decir No bueno El hígado No va A metabolizar El lactato Y eso se vio Que no es así Para que el hígado No metabolice El lactato El gato Tendría que estar Ya muerto Más o menos Así que No hay ningún Problema En utilizarlo En estas Alteraciones Y si no La otra Es una Electrolítica Balanceada Podría ser No está Indicado Usar Ni Ni La Fisiológica El cloruro de sodio Ni Tampoco La Glucosada Al 5% Esas No están Indicadas Para usar Y prácticamente Te diría Casi Nunca Hay que usarlas En el gato O sea Hay muy Muy poquitas Patologías Donde se podría Usar La fisiológica La Glucosada No hay que Usarla Nunca En el gato Ok Con respecto Al tratamiento De corticoides En un paciente Que supongamos Está con una Lipidosis Hepática Están Consultando ¿Qué tipo De corticoides Utilizarías O si en el momento Que utilices Corticoides Utilizarías Preventivamente Un hepatoprotector? Bueno En principio Vamos a ir Por este lado En una Lipidosis No está Indicado Usar corticoides Porque no tiene Ningún sentido Porque como dijimos Desde la Primer diapositiva La lipidosis No es una Patología Inflamatoria O sea No No tiene Un componente De inflamación De células Inflamatorias Por lo cual No tiene Ningún sentido Usar Un Corticoide Si Se utilizan Los corticoides En la Colangiopatitis Ahí si Hay una Que justamente La que Se llama Linfocítica Plasmosítica Ahí es donde Está expresamente Indicado Usar un corticoide Que bueno Normalmente Puede ser La dexametasona O la Premisolona De acuerdo A como Encaremos El tratamiento Inclusive Te diría Más Dentro Si nosotros Ya Digamos Descartamos La lipidosis Sabemos Que estamos Frente a Una Colangiopatitis Pero todavía No podemos Saber Si es De un Tipo O del Otro Lo que Normalmente Se hace Clínicamente Es usar Un corticoide Y un Antibiótico Obviamente Porque tenés Que cubrir Las dos Posibilidades La única La única Forma De Diagnosticar Con Precisión O diferenciar La neutrofílica De la Linfocítica Plasmosítica Es hacer También Una Biopsia O sea Que Si no Hacemos Una biopsia No sabemos Cuál De las dos Hay Y entonces Ahí sí Podemos utilizar Las dos Cosas El antibiótico Y el corticoide Pero no En una Lipidosi La lipidosi No tiene Ninguna Indicación Para darle Un corticoide Bien Te hago Las últimas Dos Así te Liberamos Porque hay Muchas más Que después Ahí igual Vamos a Hacer los Contactos Para que Te las Puedan Sair Haciendo La que No Llegamos Con Respecto A Fármacos Para ayudar A reducir El colesterol ¿Tenés Algún Tipo De Experiencia Para En Caso De Disfrutamentos Médicos Y que Tengas Usar Algún Fibrato O algo Así Consultan No Normalmente No usamos Ningún Fármaco Para bajar El colesterol El colesterol Cuando está Alto Lo primero Que hay Que ver Es si No hay Una Alteración Justamente De una Obstrucción Hepática Con lo Cual O sea No No lo Vamos A bajar Con un Medicamento Tenemos Que hacer Fluidificar Digamos Las La bilis Y si No Puede ser Alguna De las Patologías Endócrinas Que pueden Subir El colesterol O sea Pero Ningún No No existe En el gato Una patología De colesterol Alto Permanente Metabólico Como puede ser En el humano Entonces No tiene Ningún Sentido Usar Droga Para bajar El colesterol O sea Cuando el colesterol Sube Es por En forma Secundaria A otra Patología Y entonces Tenemos que ver De resolver Esa otra Patología Bien En este caso Por ejemplo El uso De L-carnitina Del Felifat Ayudaría A bajar El colesterol Podría Ayudar En forma Indirecta Digamos Eliminando Lo que sería La La colestasis Hepática Pero Digamos No es Para La indicación No es Bajar El colesterol Sino Bajar La colestasis Después Indirectamente Bajar El colesterol Bien Perfecto Te hago la última Es con respecto A los aminoácidos Por vía parenteral ¿Tenés Qué tipo De soluciones Utilizás? Bueno Utilizamos Este Varias Hay algunas Ampollas Que vienen Ya aminoácidos Llaman Aminoácidos Fetales Por ejemplo Y Otra Hay una solución De aminoácidos Que se llama Metabolase Que Son Es el producto Comercial Este Que es una Solución De aminoácidos Bueno Hay Digamos En el mercado Varias De esas Así que Cualquiera De esas Se puede Usar Todas Se pueden Usar Ya Como les Dije Por vía Subcutánea Con el Suero O sea La vamos Aplicando Por la Guía De suero Porque Claro Es un gato Que no Está comiendo Entonces No No tiene Sentido Darle Esos Aminoácidos Por la Boca Si Lo que Hacemos Es siempre Intentar De que Vuelva A comer O Estimularlo A comer Esa Pequeña Dosis De aminoácidos Es Simplemente Para Mantener Un Nivel Mínimo De Metabolismo En el Hígado Bien Perfecto Bueno Eso ha sido Lo último Muchas gracias De parte De todo el equipo De Richmond Bet Pharma Agradecer De tu Presposición Y tu Presentación Porque has Trabajado En ella Para compartirla Con nosotros Así que Agradecerte No sé Si vos querés Decir Algo Más Si no Simplemente Yo también Quería Darle Las Gracias Y bueno Estuvo Muy lindo Todo Esperemos Que Este Algún día Hagamos Otro Tema Y bueno Para los Los que les gustan Los gatos Me encantó Que ya vi Que había Más de 600 Personas Así que Veo que Estamos Con un Gran Público Que está Digamos Interesado En las Patologías Felinas Así que Bueno Los felicito A ustedes También Por la Convocatoria Que han Hecho Bueno Muchas gracias Y seguramente Como les decíamos Como esta charla Fue grabada Muchos la van a poder Ver después En sus casas Cuando terminan De trabajar O cuando regresen La pueden encontrar A partir de mañana En richmondbet.com.ar Barra e-learning Ahí pueden encontrar La charla Del doctor Gatti Y las charlas Anteriores Que hemos dado Y también Próximamente La van a poder Encontrar En nuestro canal De YouTube RichmondbetpharmaTV Así que bueno Muchas gracias Y bueno Muchas gracias Rubén Que tengan buenas noches Buenas noches Para todos Gracias